Estoy desconectado en medio de la nada, pensando si valió la pena, pena, pena Everina ya escribiendo como si estuviera condenado Una maldita cadena perpetua, una botella siempre en la mano Siempre en la mano, siempre en la mano Tratando de entender por qué la muerte se llevó a mi hermano, se llevó a mi hermano Y terminaba vomitando mi dolor hasta convertirlo en bilis Algunos gestos sin your face son más terroristas Esto es hip hop, clásico mi mezcla el cane Las rimas son como imanes, no vengan rufianes Lo suyo no es hip hop, apártate, que del hip hop yo soy pelo Esto suena tan bomba